Buenos días, buenos días Merlin Suazo, buenos días Julio Alberto Maldonado, televidente de HCH Televisión Digital. A esta hora compañeros, licenciado Alex Fabricio Cáceres, coordinador de prensa de este fin de semana en HCH Televisión Digital. Alex Cáceres, Julio, Merlin, voy con un resumen, un resumen de lo poco noticiosamente que ha acontecido acá en San Pedro Sula, en la Costa Norte. En este momento nos hemos trasladado, acá estamos en el sector del bulevar de la primera calle, el bulevar del este, exactamente acá yendo hacia el municipio. Para ubicar a los televidentes, estamos en la salida a la Lima, como se dice, una zona de mucho comercio, de mucho desarrollo, de muchos centros comerciales, muchas tiendas, negocios. Bueno, una zona que realmente se extiende mucho, se está expandiendo bastante en el aspecto comercial e industrial acá en San Pedro Sula. Compañeros, Alex Cáceres, Julio, Merlin, voy con un resumen. Voy a iniciar este resumen con notas ahí, con videos que están nuestros compañeros activos en Máster. Decirles que, tal y como ya se ha informado, y también lo informamos ayer con Mariel Arteaga, en Noticiero de la Tarde. En los juzgados sanpedranos, en horas de la tarde, fueron trasladados las dos personas, Carlos Alberto Cárdenas García, de 18 años, y también Franklin Eduardo Mayrena Rodríguez, de 25 años. Son tres los detenidos, hay que manifestarlo, compañeros, que son tres los detenidos en el caso de la liberación del señor Alexander Mendoza, conocido como Porky, el fin de semana, o la semana recién pasada, el jueves, en horas de la tarde, en los juzgados del municipio de El Progreso. Pues de estos tres detenidos, solo dos fueron llevados con mucha seguridad, bajo fuertes medidas de seguridad, a los juzgados sanpedranos. Y un tercero, que también está detenido, está identificado. Identificado, no como otros que dicen, identificado, no, identificado. El tercero, está recibiendo atención médica en un centro asistencial privado, acá en San Pedro Sula. Estos tres, obviamente, pues en su momento va a ser llevado a los juzgados, cuando ya esté mejor de salud, la tercera persona capturada, vinculados en la liberación de Alexander Mendoza, conocido como Porky. Estos tres, pues, la indagatoria de ellos, prácticamente, estuvo, pues, prácticamente, más de dos horas en los juzgados sanpedranos, estos dos individuos. Y en otro orden de noticias, la policía del municipio de La Lima, ha dado captura a tres robaviviendas. En la colonia La Paz, del municipio de La Lima, la Policía Nacional Preventiva detuvo a tres individuos, agarrados, como decimos popularmente, compañeros, con las manos en la masa. Mientras intentaban ingresar a una vivienda y dejarla como salón de baile, así, llevarse todo, ahí los capturó la policía. Infraganti, con las manos en la masa, estos tres individuos que fueron remitidos de inmediato a los juzgados sanpedranos. Estos tres individuos del municipio de La Lima, acá a San Pedro Sula. Y en otra noticia, otro hecho, es que en la gran central metropolitana, en la gran terminal, murió una persona de un ataque, de un paro al corazón. Ahí, pues, iba caminando en una grada, bajando una grada, y repentinamente cayó, así, un fulminante paro al corazón, y ahí falleció. Por eso hay que cuidarse, mire, como Julio Maldonado y su servidor y todos nos cuidamos, así hay que cuidarse, hay que correr, hay que hacer ejercicio, hay que ser dinámico, hay que ir al merendón, hay que hacer actividades. Bueno, esa fue la víctima, ¿verdad? Esa persona murió. A propósito del corazón, ha estado muriendo gente, también murió Karl Roland. En su momento, informamos, compañeros, el futbolista Karl Roland, no importa que no tengan fotos los muchachos en máster, Karl Roland, un conocido futbolista del Real Club Deportivo España, murió justamente esta semana, también, de un fulminante paro al corazón. murió el compañero, el amigo, nuestro amigo Karl Roland, integrante del Club Deportivo España, en la década de los 80, de los 90. Y también, hablando del corazón, compañeros, el gremio de la locución está de luto, está de luto. Ha muerto ayer, lo están velando en una funeraria acá en San Pedro Sura, un hombre que es historia en la locución hondureña, muy conocido por más de 20 años, fue la voz comercial exclusiva de la cadena Univisión, Julio César Paz, Julio César Paz, de quien fuimos seguidores, fuimos fan de él, podemos decir, de Julio César Paz, fue la voz exclusiva y la voz comercial de la cadena Univisión, una cadena de mayor audiencia en América Latina, especialmente en Estados Unidos, fue más de 20 años y luego se retiró, se vino a vivir a Honduras y ha fallecido. Me han confirmado, aparentemente, que murió también de un paro al corazón, una de sus hijas, Mari Paz, viene en camino, Mari Paz, una de sus hijas de él, de los Estados Unidos, a estar los últimos a darle la despedida aquí en una funeraria a Julio César Paz, voz exclusiva de Univisión Hondureño, que es de mucho prestigio en su momento, y así que la locución hondureña está de luto. Y finalmente, en otro orden de noticias, también queremos manifestar televidentes de HCH Televisión Digital. ¿Qué más, niño? Un accidente, un accidente de individuo, un vehículo dio, mire, dio vueltas, mire, varias vueltas dio. Estos individuos andaban, pues, obviamente, bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, andaban estos individuos, y mire cómo quedó este vehículo en las últimas horas, acá en San Pedro Sula, en horas de la mañana de hoy. Ha sido este accidente automovilístico que se ha dado la noche de ayer, acá en San Pedro Sula. Eso es parte de lo que podemos informar, televidentes, compañeros, Merlin Suazo, Julio Alberto Maldonado, aquí estamos ubicados a nuestra espalda, está el merendón, mire. Hagámosle una toma al merendón, niño, mire. Este es el merendón, mire, así está, mire, la cordillera del merendón, el pulmón ecológico de San Pedro Sula y del departamento de Cortés, que gracias a Dios, pues, nosotros lo tenemos con mucha agua, pero también hay que cuidar, hay que cuidar el merendón. A propósito, quiero aprovechar para saludar una fiel televidente, diámele cómo habla aún, Miriam Yolanda Arriaga. ¿Quién es Miriam Yolanda Arriaga? Y su hijo Anderson de Jesús Pavón. Miriam Yolanda Arriaga es la esposa de Manuel, Manuel de Jesús Pavón. Manuel de Jesús Pavón es un elemento de la policía militar y del orden público que siempre está activo, lo encontramos ahí en acciones y dice que son fieles oyentes de televidente, diámele cómo habla televisión digital, tanto él cuando tiene libre, tanto su esposa y su hijo. Así que no se pierden HCH, al igual que Erick Díaz también. Erick Díaz también, que es un miembro también de la Policía Nacional Militar, Policía Militar y el orden público acá en San Pedro Sula. La Policía Nacional dice Julio Alberto Maldonado. Mire, hagamos una toma ahí del ambiente, mire, el ambiente aquí, mire, el ambiente de los vehículos, la circulación de carros, la gente de los sanpedranos en diferentes actividades, Boulevard del Este acá, la primera calle, la zona comercial e industrial de San Pedro Sula. Con estas tomas, compañeros, Alex Fabricio Cáceres, Julio Alberto Maldonado, Merlin Suazo, activos como siempre, haciendo ejercicio, cuidándonos, para llegar a una vejez sana y activa, sin ningún tipo de enfermedades, corriendo, jugando fútbol, yendo al merendón. Mi amigo Ernesto. Le escucho, le escucho, Alberto.